Música Todas hay un equipo, grande y noble historial Color amarillo y negro, su uniforme habitual Selma es la victoria, respetando a su rival Fuerza, coraje y entrega, son sus almas al focar Rápido, rápido, te gritamos sin desvanecer Rápido, rápido, ala rápido a vencer Rápido, rápido, te gritamos sin desvanecer Rápido, rápido, ala rápido a vencer